Se les bendiga hermanos, vamos a abrir la Biblia por favor, Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Están despiertos hermanos? Amén, qué bueno, qué bendición. Lucas capítulo 19, por favor, vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 40 Puestos de pie, por favor, vamos a leer de manera alternada Yo leo el primero, ustedes el segundo y juntos leemos el versículo 40 Todos puestos de pie, por favor, Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40 Si usted no tiene Biblia, acérquese con alguien ahí que tenga Biblia O póngase de pie y haga como que tiene Biblia y sonríe, amén Capítulo 19, versículo 28, dice la palabra de Dios así Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén Envió Dios, envió dos de sus discípulos diciendo Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado jamás Desatadlo y traedlo Preguntarán, por qué lo desatáis Le responderéis así Porque el Señor lo necesita Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita Y a su paso tendían sus mantos por el camino Diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Juntos por favor Él respondiendo les dijo Os digo que si estos callaran las piedras clamarían Padre Celestial, gracias te damos por este día que tú nos das Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos aquí Gracias por tu palabra Señor Bendice tu palabra en nuestros corazones en esta tarde Nos encomendamos en sus manos Bendice A mis hermanos Que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra En cada corazón Purifica mis labios Perdona nuestros pecados Señor Y guíanos en tu palabra en esta tarde Que podamos ser edificados Gracias en Cristo Jesús Amén Amén Pueden tomar su lugar hermanos Gracias Antes de todas estas cosas De este relato que acabamos de leer En el capítulo 19 Ahí en el versículo 1 Vemos cuando Jesús llega a cierto lugar Y entonces un hombre chaparrito viene Y sube un árbol Y entonces Dios trae salvación a ese hombre Y a su casa Jesús posó en su casa Después cuenta una parábola Y después nos encontramos en el versículo 28 Dice Dicho esto iba adelante Subiendo a donde hermanos A Jerusalén Y aconteció que llegando cerca De Bethfague y de Betania Al monte que se llama de los olivos Envió a dos de sus discípulos Y la palabra de Dios empieza a narrar Cómo fue que Jesús envió a sus discípulos Para que fueran a desatar un pollino Ojo no lo estaban robando Simplemente estos hombres fueron enviados por Dios A desatar un pollino que estaba atado En el cual nunca nadie había montado Y en la profecía también se ilustraba O se mostraba que el maestro iba a ser Llevado por un pollino Por un hijo del asno Y entonces empiezan estos hombres A ir por el pollino Y vienen y lo trae a Jesús Y entonces dice la Biblia Que esas personas ayudaron a Jesús A subir al pollino Y entonces comenzó la entrada triunfal A Jerusalén Después de estas cosas Vino la crucifixión El Calvario El monte de Getsemaní El huerto de Getsemaní Y el Calvario Pero quiero que notemos hermanos El versículo 31 dice Y si alguien os preguntare Por qué lo desatáis Le responderéis así Por qué dice hermanos Que dice ahí Acompáñenme por favor Si alguien os preguntare Por qué lo desatáis O responderéis así Porque el Señor Que dice hermanos Lo necesita Si alguien os pregunta Por qué lo estás desatando Por qué te lo estás llevando Hey Por qué te estás llevando No es tan fácil Dejar Dejar que se lleven nuestras cosas Amén hermanos Si alguien Usted se da cuenta Que alguien está robando su carro O la mina de su gas Obviamente Usted va a responder Va a reaccionar Hey Por qué te estás llevando eso Estos hombres Los dueños De ese pollino Estaban diciendo Aquellos hombres Hey Por qué te estás llevando Ese pollino Y entonces Aquellos hombres Contestaron Como Jesús Les dijo Que contestaran Porque el Señor Lo necesita Porque el Señor Lo necesita Y seguimos adelante Hermanos Y en el versículo 32 Dice Fueron los que habían sido enviados Y hallaron como les dijo Y cuando desataron el pollino Sus dueños dijeron Por qué desatáis el pollino Dijeron Versículo 34 Que dijeron hermanos Porque el Señor Que dice Lo necesita Y lo trajeron a Jesús Y habiendo echado Sus mantos Sobre el pollino Subieron a Jesús Encima Y a su paso Tendían sus mantos Por el camino Y va Jesús Montado en un pollino En un burro Hermanos Y mientras Él iba pasando Dice la Biblia Que la gente Echaba sus mantos Sobre el camino Versículo 37 Cuando llegaban Ya cerca De la bajada Del monte De los olivos Toda la multitud De los discípulos Gozándose Comenzó A que dice hermanos Comenzó A alabar A Dios A grandes voces Por todas Las maravillas Que habían visto Ellos sabían Que la profecía Se había cumplido Ellos sabían Que el maestro Que iba En ese burro Era el maestro Prometido Era el Mesías Era Dios Con nosotros Versículo 38 Dice Diciendo Bendito el Rey Que viene En el nombre Del Señor Pasa en el cielo Y gloria En las alturas Pero nunca Faltan los amargados Amén hermanos Dice El versículo 39 Dice Entonces Algunos de los Pariseos De entre la multitud Le dijeron Maestro Reprende Reprende A tus discípulos Están Haciendo Un disturbio Están Alterando El orden No es que Estamos enojados No es que Estamos celosos No es que Estamos amargados Es que nos interesa Guardar El orden Oh pero ellos Eran los primeros Que Descubrieron A una mujer En el Acto De adulterio Y trajeron Y trajeron A la mujer Quebrantando La ley Porque la ley Decía que Tenían que Llevar a los Dos delante De Jesús Pero venían Con Jesús Para atentarle Para ver Cómo Él iba A reaccionar Oh pero Dice Me encanta Este versículo 39 Dice Entonces Algunos De ellos De los Pariseos De entre La multitud Le dijeron Maestro Reprende A tus discípulos Dile a tus discípulos Que se callen Versículo 40 La respuesta Tan sabia Del Señor Él respondiendo Les dijo Os digo Que si estos Callaran Las piedras Clamarían Dos mensajes En esta tarde Hermanos Sencillo Y rápido Tu Dios Te necesita El Señor Te necesita Y segundo Mensaje Es no puedes Callar No podemos Callar El Evangelio Muchos De nosotros Vivimos Tan a gusto Hermanos Mientras Las almas Están Yendo Al infierno Por la Eternidad Pero vivimos Callados Hemos aprendido A conformarnos Hemos aprendido A callarnos Dice La Biblia Os digo Que si Estos Callaran Las piedras Clamarían Denotamos La grandeza Y el poder De Dios Para cuando Usted ha visto Una piedra Que hable Es más Peor aún Cuando usted Ha visto A un A un burro Que hable Versículo 40 Dice Él respondiendo Les dijo Os digo Que si Estos Callaran Las piedras Clamarían Acompáñenme En su Biblia Por favor A Segundo De Timoteo Capítulo 4 Por favor Segundo De Timoteo Capítulo 4 Segundo De Timoteo Capítulo 4 Y el versículo 1 Y el versículo 1 y 2 Dice Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Que reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana doctrina Sino que Teniendo Comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme a sus Propias Concupiscencias Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Cuántas religiones Cuántas sectas Que van en pos De las fábulas Que van en pos De sus propias Creencias En pos De sus propias Doctrinas Lejos de la palabra De Dios Por eso es que Usted y yo No podemos callar Porque si nosotros Callamos Las piedras Entonces Clamarían El Señor No necesita Nos necesita El Señor Te necesita El Señor Me necesita El Señor Dijo Mirad Moltead Dice Pongan atención Que los campos Ya están blancos Ya están listos Para la siega Rogad pues Al Señor De la miez Que envíe Obreros A su miez Hacemos Este tipo De eventos Hermanos Con el fin De que esto No sea El propósito Sino que sea Solamente Un gancho Para traer A la gente A la iglesia Pero nosotros mismos No estamos convencidos Hermanos De lo que estamos Haciendo Y preferimos Callar Preferimos Callarnos Preferimos Callarnos Los milagros Que Jesús Ha hecho En nuestras vidas Preferimos Callarnos Las bendiciones Que Dios Nos da Día con día Preferimos Callarnos El testimonio De salvación Vendrá tiempo Cuando no Sufrirán La sanidad Sino que Teniendo Comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme a Sus propias Concupiscencias Y apartarán De la verdad Del oído Y se volverán A las fábulas Pero tú Se sobrion Todo Soporta Las aflicciones A sobra De evangelista Cumple Tu ministerio Porque tu Señor Te necesita El Señor Te necesita El Señor Te necesita No podemos Callar Porque si Callamos Las piedras Entonces Exclamarían Marcos Marcos Capítulo Dieciséis Y el Versículo Quince Por favor Marcos Dieciséis Quince Marcos Dieciséis Quince Dice Y les dijo Ir por todo El mundo Y predican El evangelio A toda Criatura El que Creyere Y fuere Bautizado Será salvo Mas el que No creyere Será Condenado Y estas señales Seguirán A los que Creen En mi Nombre A los que Creen En mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán En las Manos Serpientes Y si Bebieron Cosa Mortífera No les No les Hara Daño Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanarán En Mateo 28 19 Al 20 Tenemos El famoso Versículo De la Gran Comisión Mateo Capítulo 28 Por favor Por tanto Id Y Haced Disípulos A todas Las Naciones Bautizándose En el Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Amén Tu Señor Te Necesita El Señor Nos Necesita Hay Una Gran Labor Que Necesitamos Realizar Hay Un Gran Trabajo Que Necesitamos Hacer Hermanos Vamos A regresar Por favor A Lucas Lucas Capítulo 19 Y El Versículo 40 En Específico Por favor El Respondiendo Les Dijo Os Digo Que Si Estos Callaran Las Piedras Clamarían 41 Y Cuando Llegó Cerca De La Ciudad Al Verla Lloró Sobre Ella Diciendo Oh Si Tú Si También Tú Conocieses A Lo Menos En Este Tu Día Lo Que Es Para Tu Paz Más Ahora Está Encubierto De Tus Ojos Porque Vendrán Días Sobre Ti Cuando Tus Enemigos Te Rodearán Con Bañado Y Te Sitiarán Y Por Todas Partes Te Estrecharán Y Te Derribarán A Tierra De A Tus Hijos Dentro De Ti Y No Dejarán En Ti Piedra Sobre Piedra Por Cuanto No Conociste El Tiempo De Tu Visitación Y Entrando En El Templo Comenzó A Echar Fuera Todos Los Que Vendían Y Compraban En Él Diciéndoles Escrito Está Mi Casa Es Casa Adoración Mas Vosotros La Habéis Hecho Cueva De Ladrones Y Enseñaba Cada Día En El Templo Pero Los Principales Sacerdotes Los Escribas Y Los Principales Del Pueblo Procuraban Que Dice Hermanos Procuraban Matarle Porque Sabían Que Jesús Tenía Razón Porque Sabían Que Jesús Era El Camino La Verdad Y La Vida Porque Sabían Que Jesús Era Dios Procuraban Matarle Y No Hallaban Nada Que Pudieran Hacerle Porque Todo El Pueblo Estaba Suspenso Oyendo El Mensaje Es Sencillo En Esta Tarde Hermanos Tu Señor Te Necesita Tu Señor Te Necesita El Domingo Tenemos Un Día Especial Tenemos Un Gran Día Especial Y Si Vamos A Tener Mucho Trabajo Pero Yo Estoy Seguro Que Mucha Bendición También Tu Señor Te Necesita Si Una De Mis Peticiones Ha Sido Acerca De Este Día Es Que Dios Nos De Armonía Como Iglesia Para Trabajar En Conjunto Por Un mismo Propósito No Es El Propósito Venir A Divertirnos Solamente No Es El Propósito Venir A Comer Solamente El Propósito Es Ir Por Las Almas Y Porque No Podemos Cañar Porque Nuestro Señor Nos Necesita Nuestro Señor Nos Necesita Pero Que De Nosotros Hermanos Contestaremos Al Llamado Contestaremos Al Llamado No Podemos Cañar Porque Si Cañamos Las Piedras Entonces Clamarían Y No Es No No Lo Use De Pretexto Como Dice Ah Ah Pues Si No Predico De Todos Las Piedras Van A Predicar Las Piedras Están Predicando Hermanos Predicó El Testimonio Los Testimonios Que Pusieron Los Profetas Predicó Aquellas Pedradas Que Le Dieron A Pablo Predicó Aquellas Pedradas Que Le Dieron A Esteban Las Piedras Predican Las Piedras Predican Pero Nosotros No Podemos Callar No Podemos Callar Porque Nuestro Señor Nos Necesita Hay un Gran Trabajo Que Hacer Una Gran Obra Necesitamos Inmiscuirnos En Esa Gran Obra Trabajar En Un Mismo Propósito En Conjunto Para Un Mismo Propósito Cuál Es El Propósito Hermanos De Hacer Todo Esto De Invertir Dinero De Invertir Tiempo De Invertir Nuestro Esfuerzo De Invertir En En Los Los Folletos En Invertir En La Publicidad En Las Redes Sociales En Invertir En Arreglar Este Lugar Embellecer Aún Más Este Lugar Hay Mucha Inversión De Por Medio Las Rutas Están Invirtiendo Alrededor De Mil Pesos Cada Ruta Solamente Para La Comida Más Aparte El Toro Mecánico Los Brincolines El Mobiliario Todo 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 Es una Gran Inversión Hermanos Pero Esa Inversión No puede Ser En Balde Su Señor Le Necesita Y Nos Vemos El Sábado Padre Gracias Te Dieron Muerte Esteban Han Sido Testimonio Señor Las Piedras Que Apedrearon A Pablo Y Que Lo Dejaron Medio Muerto También Dan Testimonio Señor Ayúdanos Que Las Piedras De Nuestro Corazón Puedan Ser Quebrantadas Y Que Podamos También Dar Testimonio Ayúdanos A No Callar Ayúdanos A Entender Que Estamos En Una Gran Obra Y Que Usted Nos Necesita Gracias En Cristo Amén Gracias Hermanos Dios Bendiga